Típico que tiren, si aquí todos sabemos quién es quién No estoy dedicando tantas palabras de amor como Shakira Piquet Mándalo que me digan, si yo ya adorné mi habitación con platino El día de mi muerte está escrito, pero antes de que llegue sabía que era mi decisión Mi gente, aquí estamos en los estudios de la vibra, quién nos lo iba a decir Cómo empezamos hace casi un año y dónde estamos ahora, Robledo Un placer enorme estar aquí ¿Cómo estás niño? Bien, muy bien Bien, ¿no? Gente, lo he dicho, estamos aquí con Robledo, vamos a reaccionar al remix que sacó esta semanita Gourmet Remix Antes de nada quiero agradecerle también a Milo que lo tenemos por aquí Por abrirnos las puertas de su casa No le gustan las cabas, no le gustan las cabas Está por aquí también Torcorillo, está también Elizalde por aquí Está Nacito también, así que nada, todos los duros de aquí No te lo vean No te lo vean Están guandar fifa gente, están guandar fifa aquí ellos Aquí full viciados Robledo, ¿cómo estás? Muy bien, aquí estamos Te ganas de que lo oigáis Estás contento, ¿no? Esta era la sorpresa que le hicimos en el directo Efectivamente Que vamos a estar aquí, pero todavía hay otra que yo no sé Efectivamente Cuéntame un poquito cómo te dio aquí el remix Pues nada, yo la verdad que lo escuché porque en plan Pepe Pereira, el jugador de Fortnite Subió una reacción, él hace como una sección en una serie en su canal de reaccionando a música que le pone la gente Entonces, en plan, como el tema que más le gusta de todos, lo sube y como que le da el promoción y tal Y él subió este tema a TikTok, yo lo vi y directamente en cuanto lo escuché le escribí Le dije, yo no sé si es que tienes hablado o si no tienes hablado, pero si no tienes hablado el remix, vamos a hacerlo Y digo, si te cuadras la hacemos Y me dijo, sí, sí, de una, de una A mí me acuerdo que lo hablamos en el último directo contigo, no sé quién, no sé bien quién fue quien me lo recomendó, pero me lo recomendaron Y me pareció un palo y ya después, pero es ese típico, claro, sale tanta música Claro Que escuchar así y tal, y ya cuando tú me lo volviste a decir y lo vi, sobre todo por el videoclip, como era tan sencillito y demás Y el tema de las barras, y estaba duro, estaba duro Y yo quiero escucharte ahí Que se haya mejorado Que no que se haya mejorado, sino que Que hayas atado la talla, yo seguro Yo creo que sí, yo creo que sí Yo creo que sí Bueno, nos ponemos a ello Vamos a ello, ¿no? Vamos a ello, gente Vamos al flow Gourmet Rimmis aquí con Robledo de los Estudios de la Vibra Vamos a darle Vamos a ello Dos veces no vuelvo a enamorarme más de ninguna Una más que no me cure como nada dura Dios me lo pago con fortuna Ahora estoy con los míos pasando frío No es por la temperatura No me llamen que por aquí ya no hay cobertura Muchos decían que yo no tenía ni cara ni cuerpo para ser artista Pero me subo a los dos cojones porque parto cada una de todas las pistas Que me ponen para llegar alto para tener mi estilo Mami, no doy pista Mi carrera va a tener más kilómetros que el contador de un taxista Baby, no insisto que todo sale mejor en la intimidad Teniendo química va mala física Hablo de tu cuerpo y no te hablo de lírica Sin la cama más de CPK Típico que tiren Si aquí todos sabemos quién es quién No estoy dedicando tantas palabras de amor como Shakira Piqué Mábalo que me digan si yo ya adorné mi habitación con platino Un día de mi muerte está escrito Pero antes de que llegue sabía que era mi destino Lo he ganado solito Lo de mamar por número uno va conmigo Solo voy a mí hacia mi camino, yeah Muchos decían que yo no tenía ni cuerpo ni cara para ser artista Pero me suda a los dos cojones porque parto cada una de todas las pistas Que me ponen para llegar alto para tener mi estilo Mami, no doy pista Mi carrera va a tener más kilómetros que el contador de un taxista A mí no me paran, no me frenan Viviendo contento por dentro que tengo un poquito de pena La quita los fajos y futuras cadenas El dinero en las manos nos quema Ahora son gurmes todas las cenas Somos los chefs y tu mujer está rellena Quiso estar conmigo y hubiera un problema Mientras tanto dicen espérame, espérame Y espérame, que ahora estoy maquinando más dólares Pero cuando tenga ganas llámame Que le llegue un tentáneo pa' comerte las veces que tú quieras Como no lo sé Soy loco criminal como Boba Fett En las listas mundiales me colaré Porque al lado mío muchos de estos traperos se quedan al nivel de escolares Si tengo más fiados que ellos Hasta comiendo un tazón de Kero Y sus mejores temas son mientras no estarían pegados con una mi demo Soy un odio estadista a decirme de ver más Un reportadito a comerme los huevos Cada vez que escribo el papel prendo fuego Me partieron el corazón dos veces No vuelvo a enamorarme más de ninguna Una más que no me cure como nada dura Dios me lo pago con fortuna Ahora estoy con los míos pasando frío No es por la temperatura No me llamen que por aquí ya no hay cobertura Muchos decían que ya no tenía ni cara ni cuerpo Puedo ser artista Pero me sudan los dos cojones Porque parto cada una de todas las pistas Que me ponen para llegar alto Para tener mi estilo Mami no doy pista Mi carrera va a tener más kilómetros Que el contador de un taxista Venga loco no me insista A tu grupo lo perdí de grita Cuando se dieron cuenta que esto iba a funcionar Cambiaron de opinión deprisa Hasta el banquero a veces avisa Que yo tengo explotada la risa A partir de las 12 en mi grupo Y estamos más doblados las torres de tuisa Wow, wow, yeah Ey, mi zen, mi zen, yeah Brrr, brrr, brrr Te más Te están las expectativas Te más, más, más Más, más, te lo juro Más, más todavía Durísimo, brother, durísimo O sea, alto temardo, eh Sí, tío, a mí me gusta mucho Es un temazo, temazo duro Y además cuando O sea, cuando Cuando yo se lo enseñé a ellos Y también me los pusimos a Ahí al lío Porque yo muchas veces compongo con ellos Claro Con así, todo tal Y en 20 minutos estaba Es que la base se presta para De esas bases que se le presta Para lo que tú dices, ¿no? A un artista como que se le Que sigue bien Porque el tema lo viene a un temazo Pero es que incluso va para más Sí, y no Y ya es cuando A ti te gusta Lo que estás haciendo Sabes que te entra De primera Servir Que tienes ganas de hacerlo Te sale Te sale solo Eso te sale solo Tienes un par de barras buenas, eh ¿Como cuáles? Como la de Shakira y Fikir Es que yo le digo Que amor a Shakira Entiendanme La barra esa es como Es Es actual en verdad Y está ahí dura Pero es como que dice ¿Cómo era? ¿Cómo empezaba? Estoy dedicando a tratar No, pero antes Ah, es como Y típico Que tiren Es típico Que tiren Si aquí todos sabemos Quien es quien No estoy dedicando Tantas palabras de amor Como Shakira Piqué ¿Sabes? Exacto Es como Como no me tires tanto Y la vez me partieron el cora Dos veces No vuelvo a enamorarme Más de ninguna Es muy dura Es la verdad de él ¿Sabes? Si tú sabes De la original Lo que pasa es que La quise le teclas Porque tú sabes Tú sabes Tú sabes Es muy dura Es muy dura Tiene un trabajazo Es un trabajazo Bomba en verdad Para estar contento Lo que tú dices Sí Yo O sea Lo importante es hacer buena música Sacar buena música Y ya está Literal que sí Y en los rimis Últimamente es así Que ya sean tuyos Como el de Tú me querías O este y demás Es que a mí me gustan mucho los rimis Siempre lo digo Y creo que se están haciendo pocos Sí Ahora se están haciendo muy Hubo una época En la que los quemaron mucho Cuando estaban metados en todo Sí Y después Porque los rompía todos Porque los rompía todos Es una locura Pero se hicieron como pocos O sea Se hicieron mucho Y ahora como que llevan un tiempo Que se hace un poquito En verdad Sí O sea A mí también personalmente Lo que me gustan los rimis Que es lo que yo hago Cuando a lo mejor hago un rimis Que es que Si es mío Yo cambio mi cacho ¿Te acuerdas que lo hablamos En tu me querías? Lo hablamos Lo hablamos Y yo te dije ¿Pero lo cambiaste o no lo cambiaste? Ya verás Ya verás Yo siempre Me encanta cambiar mi cacho De hecho Si hacemos algún rimis más Cualquier tema que sea ahora En un futuro Mi cacho en los rimis Siempre va a estar cambiado Siempre 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 Es que Yo espero que se hagan Yo espero que se hagan más Y que sigan rompiendo ¿Y tú y yo qué? ¿Qué se viene tuyo? ¿Qué puedas decir algo? Bueno No sé qué decir No sé qué decir ¿Se viene música? Sí, mucha Mucha música Este año Esto es lo que quiero escuchar yo Que saques mucha música Este año mucha música Y bueno Porque al final del año pasado Frenaste un poquito Pues si está ahí un poquito En general dos años Desde hace mucho Tú sabes La situación que había Y al final Pues te quita ganas de Sí, pero ahora estás otra vez Ahora estamos currando Y en verdad nunca hemos dejado de currar Lo que pasa es que cuando tú estás con la cabeza en otro lado Es como que nada Te convence Como que no tienes ganas de hacer nada Pero aún así Ha salido buena música tuya en esos dos años Aún así Sí, o sea A ver, yo lo que saco A ver, yo no te puedo decir que es malo Porque si lo sabes Claro No, pero que sí Pero que es bueno Pero sí Y bueno Yo creo que Estamos trabajando bien Y ahora Ahora más todavía Y esperemos que todo vaya mejor Que sí Seguro que sí Encima estás bien rodeado Mira toda la gente que tienes aquí Eso sí, eso vamos Estás rodeado de duro solo Yo sé lo que sea Pero hay gente que no me falte nunca Estoy muy viciado a Aloe Aloe también Tengo que decirlo Tengo que decirlo Este sí me gustó mucho Ahí fue donde conocí a Nacito Pues no lo había escuchado Y es un palo Y que demuestra ahí La versatilidad tuya Porque no tiene nada que ver 14 de febrero Con Aloe Aloe O con Gourmet Rimi Son como Tres canciones totalmente diferentes Y en las tres lo haces de puta madre A mí es que no me gusta encasillarme En nada O sea, si tengo Por así decirlo El Joder, pues que Me siento a gusto en cualquier En cualquier cosa Pues Lo puedo que me encasillar en algo Si Pero es difícil Al final, yo pienso que Por ejemplo Si tú te encasillas en una cosa Si en un futuro Tú sacas otra cosa Totalmente distinta A lo que tú tienes A tu público acostumbrado La gente ya empieza A decir Que está haciendo Que no sé qué Pero si tú tienes la versatilidad De poder sacar lo que te dé la gana Al final Genera más Más público Sí, claro Y si encima te gusta Hacer todo Y los acostumbras También, ¿sabes? A eso Al tema de la versatilidad Que es lo que te digo yo siempre Por ejemplo Los dos últimos temas Que el primero Como que no se iba a sacar, ¿no? Que era como el 3 Se supone que no lo iba a sacar Y mira Y es lo que siempre hablo yo De la música Que me lo dicen muchos artistas Que el tema que menos piensas Que pueda pegarse y demás De repente dices tú Pues lo tengo que subir Porque la gente está ahí O sea, tú piensas que nunca Que tu gusto personal No quiere decir que es el gusto De todo el mundo, ¿sabes? Que a lo mejor a ti hay un tema Que no te gusta Y de repente lo subes Y se te pega Sí, sí, sí Buenísimo ese 14 de febrero Que es un... Para llorar Para llorar Es que a mí me gusta mucho La música para llorar A mí también A mí me gusta muchísimo La música para llorar Bueno, creo que te lo dije a ti Cuando en su momento O sea, que siempre lo digo Mi artista más escuchado Durante dos años seguidos en Spotify Ha sido Jay Wheeler Yo creo que eso Habla mucho de que me gusta Ese... No, Jay Wheeler Es como su... Robledo Jay Wheeler, cabrón Así, un contabilismo de eso La gente llora La gente se suicida La gente que está en esa situación Se suicida Chunguísimo, chunguísimo Ojalá no pase nunca Sí, sí, sí Pero... Buf, un tema de ustedes dos Sería... Buf Muy, muy top Muy top Sí, sí, estaría... Ojalá Ojalá que sí Yo entonces sí que ya... Bueno, hay un artista Que para mí ni... El día que yo haga un tema con él Como que veo Como el Tauor Que yo siempre lo hice Que ya en plan a partir de... Yo tengo un artista Que si un día pasa Es como ya ¿Se puede decir? Sí, si tú lo sabes ¿Quién es? No sé, ahora No sé, pero ¿sabes? No es RELS RELS Y eso pasa algún día Es como ya está Como que yo ya he hecho Lo que tenía que hacer, ¿sabes? Pero bueno Se da Se da Yo creo que sí Esperemos que se da Yo creo que sí que se da Que se da Se le dio a Pedro Por ejemplo Lo que estás hablando Yo creo que sí que se siente De quedar a ti también Bueno Nunca se sabe En este caso Nunca se sabe Y si no Coserte la música ahí Elisale y Anacito Quieren saludar por aquí Sí, aquí estamos Mira ahí, ahí Vengan para acá Vengan para acá Pónganse aquí Mira, mira aquí Lo bien rodeado que estamos Lo bien rodeado que estamos Milo, coge la cámara un momento Sí, sí, coge la cámara Sí, sí, coge la cámara No, 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 no No, 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 no Tientate aquí En mis muslitos Ven, a sentarnos Lo que vamos Robledo Yo aquí Un mundo más Aquí estamos Bien rodeados Yo con qué saco tema Sácatalo conmigo Así Yo me monto cuando quiera Tú me invites Yo estoy para dentro Aquí Aquí tenemos el estudio Y ahora nos ponemos Hay que decir Hay que decir una cosa Robledo Le ganó a Rubén Al FIFA No, no, no Sí, sí A ver, Robledo Me cambió los controles Para que yo tuviese una roja Luego meterme el gol Mira, te iba a dejar bien Te iba a dejar bien A mí me sonó A mí me sonó Que era así Si quieres pongo un tweet Como que me va a dar Pero en tu conciencia queda ¿Sabes lo que te dice? Si quieres pongo un tweet En mi conciencia queda Que el primer tiro mío Que estaba solo contra el portero Me ha robado Yo sé que quite la batería En un momento Sin querer Sin querer Si quiere Qué duro Yo creo que la quita sin querer Si él está en serio No estoy orgulloso de esa victoria Porque si está en serio Me metes No, tenemos que jugar un fútbol real Oye, oye Ahí sí me apunto yo Y yo también Ahí sí que no hay Hay hack Ahí no hay controles Ahí no hay controles Yo voy a poner el físico Le sacan muchas amarillas También te digo Da leña 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 A mí que me encanta A mí yo no Oye, sí Todos los partidos discutimos Elisalde dio con las claves Hay que organizarlo El que partidos Mira, cuando vayan para Canarias Que me imagino que irán todos Hombre, verano Hacemos algo Que seguro que están los pibes Por allí también Hacemos un torneito O algo Llamamos a un par de pibes De los nenes y tal Pero se juega apostando Yo juego con Robleu A punto mío Yo Me voy a vender ¿Oye, tú? Ah, nosotros mismos Me tiramos apostando Con la WR, cabrón Si no apuestas Si no apuestas en un par de fútbol No hay sangre Por deporte Alto, eh Que mira Hay que estar feliz Y jugar al fútbol Claro, pero tiene que haber Un incentivo Para ganar Una cena Una cena Que se le pisa Pero si te tienes el dinero Te vas a pagar la cena Ya, pero bueno Mejor tenis Sí, sí Estoy de acuerdo Bueno, yo no digo dinero Digo una apuesta ¿Eres de canario? ¿Eh? Un brasero Una buena chula Que paguen la cena Al otro equipo El clipper de fresa El clipper de fresa ¿El clipper de fresa? ¿O el desti de fraciano? Sí, sí Yo lo que más veo así Es el clipper de fresa Yo quiero probar El desti mango piña ¿Lo odias o te encanta? Aquí no tiene el desti mango piña No, aquí no hay desti mango piña Ni clipper ni nada ¿No? Ese yo lo veía Desde que veía Un pollo claro Y todos Ellos lo tomamos siempre En el desti de mango piña Sí, mango piña Ah, pues yo pensé que sí había No, aquí no hay Aquí es Coca-Cola de Rosalía Está buena, ¿eh? De cocajones La Coca-Cola también Está buena Raúl 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 Se nos fue Se nos fue Se nos fue No, pero que nadie te quita la flor Nadie te ha dicho que no, ¿eh? La cosa es él Que duro Que duro Pues gente, ya saben Cuando vayan estos cabrones para Canarias Organizamos partiditos de fútbol, sí o sí Sí, sí Sí, sí Pero vamos Solo falta que vayan Ya ustedes ya no tienen la quedada conmigo de A la ION El que nunca viene ¿Cuánto se tardan barco hasta allí? Es verdad que tú tienes Chos, Elisalde me contó una tuya que fue buenísima No, la puedes contar No, sí, la contamos en directo La contamos en directo Fui a... Ibamos a ir a Suiza A pasar unos días Y yo le tengo pánico al avión Pero que es lo que más miedo me da en el mundo Que no hay nada que me dé más miedo que un avión Y... Y fui a... Ibamos al... Ya, estamos en el aeropuerto Pasamos el control Pasamos todo Fui al embarque y tuve un fallo muy garrafal Que fue mirar al avión Y yo vi al avión eso tan grande Y dije, esto no... Esto no va a esperar Es imposible Es imposible Es que como dice un monólogo Dice que el avión está hecho de metal Que no hay nada que vuele menos que el metal ¿Sabes? No hay nada que vuele menos que el metal Y cogí y me di la vuelta Y le dije, ¿Vale? Pero te dijo que iba... En la puerta de embarque No, no, no Pero que llegó Que ya estábamos para... Sí, pero que después me dijiste Como que te dijo que como que él se iba Pero que iba en coche, en barco O algo de esto En barco a Suiza Oye, no me acuerdo dónde En coche, en coche En coche Pero no llego No llego nunca No llego nunca No llego nunca No llego nunca No, coño, para Canarias Si tienes que ir Si o si No, no ves Siempre así Yo ya me he jurado a mí mismo Que eso no va a volver a pasar nunca Vio de la mía Ibas durmiendo Sí, lo que vas Es imposible Que a mí no me hace ni efecto nada Cuando vinimos de Cuba Hace dos años Me tomé dos días de panes Y no me quedé dormido Dos días de panes Este antes de subirse hoy Dice, no Yo no me duermo nunca en el avión No había ni despegado Estaba así Este y yo grabando Y me fueron a quitar Te quitamos el móvil Me fueron a quitar el móvil Y ahí fue cuando me desperté Y resucité así un pico Increíble Ojalá tuviera yo esa Yo sí Yo me siento en el avión Y me quedo así Con la boca abierta Y se mancha de leche En los aviones Sí, no sé Otra historia Que igual me va a salir de plano Y la puede contar Le pide un café con leche Le pide un café con leche Y hace así Va a abrir la leche Que viene en los botes Le hace Y se manchó todo Todavía no habíamos llegado a Madrid Ya estaba todo manchado Yo venía con un pantalón marrón hoy Tuve que pasar por ahí A cambiarme Porque tenía el pantalón Todo lleno de leche Por aquí además Quedaba guapísimo Me cayó en una zona Espectacular Luego te enseño fotos Para que veas Espectacular Pues gente ¿Qué les digo? Muchísimas gracias a todos La verdad A ti Lo que siempre digo Me tratan siempre de locos Robledo Siempre lo digo Va a ser un año ya Es que va a ser un año De que abrí el canal Imagínate Y va a ser un año Que estuvo Robledo Imagínate si fue el primero Que nos la dio El primero de todos Que siempre lo digo Entrevistas que tengo Con cualquiera de los pibes O sean directos No Siempre lo digo El cabrón de Robledo Es el claro ejemplo Yo siempre lo digo Que eso es lo que importa Y si yo puedo ayudar A alguien No ayudar Porque no es que yo Tenga que ayudar a nadie Pero en plan Si tengo que Como trabajar con alguien O hacer lo que sea con alguien Mientras tenga buen corazón Da igual los números que tenga Lo que no tenga Que se acaba de abrir el canal Que no Si me dijiste que ni sabías Que me acababa de abrir el canal No sabía No sabía Si, si Pues Creo que mi tercera reacción Fue sustancia remix Que sales tú también Sale Lizard Que fue un temazo Sale Michael Y La Soul Y ese fue Ese fue ahí cuando Cuando empezamos a hablar Me habló Lizard Me hablaste tú Y me habló Milo Me acuerdo Me hablaron los tres En esa reacción Y mira donde estamos hoy Ahí En la vibra En la vibra En la vibra En la vibra Si, tío Y para nosotros Que somos frikis de la música Aquí y todo Pues Ya ni te digo Pues gente Dice Robledo Que si Este vídeo llega ¿Cuántos me gusta Tiene que tener El vídeo? Para grabar un tema Todos juntos Aquí Cero Ya directamente No, no cero Si, no importa Si, entendi Al cero No voy a grabar Que nadie No, grabar no Pero Robledo sabe Que tiene que Hacer una canción De un mood Que tengo yo ahí Que me tiene que hacer Un tema De los que De los que me gustan a mí Yo todos los que hago así Te los mando Que no lo vayas a subir Pero te los mando Pues gente Lo he dicho Muchas gracias Se les quiere Y nada Aquí en el enlace Del vídeo Dejo el canal De todos estos cabrones Para que vayan ahí A seguirlos Y a darles amor En todo lo que saquen De todos estos cabrones De todos estos cabrones De todos estos cabrones La